Conozco un caballo de bocao, hay que te abocao, se pone pesao, si se pone al trote y al galope, no es más que te choque, te estamos metiendo con un bloque, semilla en la semilla del azote, tu no vas a querer que te des toque, estamos preparados pa' que provoque, ya quiero a todo mundo dando botes, a matarnos lotes, vamos a mojarnos, a mostrar lo que se note, estás escuchando suena, si no hay veces coge esto, toma esto pa' que flote, quien me va a decir dónde está el rope, el límite es el cielo, esas lágrimas vienen en el lote, en este viaje vírico y salvaje, por el camino loco nos vamos sin equipaje, ángeles con traje vienen a ponerle hielo, si vas a venir pa'lante no te raje, te espero cuando sube el oleaje. Desde el día que te vi, desde el día que te vi, yo sabía que tú eras pa' mí, tú eras pa' mí, tú eras pa' mí. Te convierto en rana, quédate con la marrana, estoy aquí de paso, acuérdate de mi mañana, voy a darle fuerza a todo lo que no me da nada, una vez más, fue pa' hacer las cosas sin pensar, vamos a reír, vamos a llorar, vamos a sentir, vamos a dudar, suelta los cuchillos, no te vayas a lastimar, abre la ventana pa' que se pueda respirar, yo lastima yo pa' que me metan freno, fuera se caló, te quiero ver sereno, ninguna noticia cuenta toda la verdad, los misiles que venden son pa' decorar, cuida con los presos, no te vayan a matar, tú eres mi bebé, yo soy tu mamá, tienes que aprender, a reconocer, cuando es algo bueno, 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 bueno. Desde el día que te vi, desde el día que te vi, yo sabía que tú eras pa' mí, tú eras pa' mí, tú eras pa' mí. Desde el día que te vi, yo sabía que tú eras pa' mí, tú eras pa' mí, me resulta que yo empe 그�� has Ángel Martinez Gracias.